El fracaso poco a poco se está enredando conmigo Te ha robado de mi lado, ha hecho de ti mi enemigo Como muere en una noche el amor de cien mil días Como puedes de repente cambiar tu tren a otra vía Las días no puedo dormir, cualquier cosa me recuerda a ti Y una estrella fugaz, pido que el sueño sea realidad Que termine mi cuerpo en soledad Y que a ti te haga regresar Que es un sueño, eso bien lo sé Y duele tanto que sea la verdad Y mañana en nuestra casa no habrá más voz que la mía Mi reflejo en el espejo será una cara vacía Como pasa en un segundo lo que nunca tuvo prisa Como puedo de repente cambiar por nada tu risa Las noches no puedo dormir, cualquier cosa me recuerda a ti Mirando una estrella fugaz, pido que el sueño sea realidad Que termine mi cuerpo en soledad Y que a ti te haga regresar Eres un sueño, eso bien lo sé Y duele tanto que sea la verdad ¿Qué es lo que sea la verdad? ¿Qué es lo que sea la verdad? Gracias por ver el video